Fue espectacular. Cuéntame cómo fue. Gracias. En esta segunda etapa, porque si bien con Kucha yo trabajé en conocerla un poco, en conversarla, visité, sentir, ¿no? Cómo ella ha podido pasar este... Exacto. Para poder trabajar luego la parte exterior, ¿no? Como te comenté, es la parte interior para que se vea reflejada en el exterior. Realmente una etapa muy, muy bonita. Salimos a ver tiendas, escogerle las prendas. Señoras y señores, sin más preámbulos, mi nueva amiga, Kucha. ¡Aplausos! Gracias. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado, en verdad. Gracias por tener la valentía, gracias por tener el amor por la vida que nos has enseñado en este video. Cuéntanos un poquito, escucha por favor. Bueno, yo creo que ustedes ya están un poco enterados del proceso de mi enfermedad, ¿no? De cómo ha ido, desde qué año empezó y hasta ahorita está actualmente todavía en tratamiento. Yo, la parte más difícil de mi enfermedad ha sido después que yo tuve la operación de páncreas, en realidad. Porque yo hasta ese momento recibí mi quimioterapia y yo pensé que ahí iba a terminar todo. Sin embargo, yo hice una quimioterapia bastante larga y no tuvo buen resultado, ¿no? Yo hice metástasis de peritoneo y... ¿Y cómo fue la parte de tu quimioterapia? ¿La sobrellevaste? ¿Ecías tu vida normal? ¿Tuviste que restringirte en muchas cosas? En las primeras quimioterapias que seguí, sí tenía fieres muy altas. Me sentía molida terriblemente. Mi esposo, inclusive, muchas veces me tuvo que ayudar. Síndrome de la tropiedad por tren. Sí. Claro. Mi esposo me tenía que ayudar hasta levantarme para ir al baño, hasta que poco a poco empecé a recuperarme. Yo misma ponía mi parte para... Porque tampoco no quería que mis hijos me vieran postrada en cama ni dando pena. Entonces, me esforcé en esa etapa, ¿no? Y bueno, culminé con mi tratamiento, siempre conversando con mis hijos, diciéndoles de que las cosas no iban a ir mal y tratando de que ellos me vean de una manera positiva. Pero yo hice una metástasis después de todo eso. La primera metástasis fue a ganglios. Sí. Te sacaron los ganglios, te hicieron, se supone, una resección completa de los ganglios de la zona. Se tinchó la manito, se tinchó el brazo, se tinchó... Me dolía, sí, me dolía el brazo, no podía mover el brazo. Y después de eso, pensaste, ya, ahora sí. Sí. Yo dije, ya soy libre, ¿no? Ya me pasó, ahí quedó, superé, y seguí mi tratamiento. ¿Ya lo creías vencido? Y nuevamente, otra vez, y otra vez luchaba, y de nueve, otra vez, claro, hasta que la última vez, doctor, me dijeron que ya no había más tratamiento para mí. Entonces, en ese instante, ahí yo... Te caíste un poquito. Sí, sí, yo lloré, pero no por mí, sino por mis hijos, o sea, mi familia. Yo dije, Dios, o sea, no es el momento todavía. Tengo una niña de 11, que tiene 11 ahora, y el mayor tiene 20, que todavía me necesita. Hace poquito. Yo sé que te necesitan, y por Dios santo, o sea, se te ve mejor que yo, cura. No, gracias. Entonces, yo, este, tres días, les voy a ser sincera, tres días no dormí. Claro. No dormí tres días... Mirando el techo. Sí. Horrible me sentí. Pero llegó el tercer día y yo cerré mis ojos. Y dije, por favor, Dios mío, no puedo desfallecer en este momento. No puedo. Yo lo único que te pido es que si tú has decidido que esta enfermedad la lleve conmigo y llegue a un final, por lo menos libérame de este miedo. Libérame de esta tristeza, porque yo quiero dejar en mi familia un buen recuerdo de una persona alegre, pero alegre, auténticamente alegre, no tener que fingir. Yo me estoy hablando de todas maneras. Yo soy tu hija. Gracias. Y por eso que estoy aquí. Sé que quieres darle un mensajito a tu hermana. Sí, mi hermana. Está por ahí. Que la quiero mucho y que yo sé que para ella yo he sido como una fortaleza cuando ella... Primero fui yo y después fue ella, ¿no? Con el cáncer de mamá. Y ella me llamó, pero... Derrumbada. ¿No? Entonces yo por teléfono le dije, bueno, pues sí. Le dije, ya, tienes cáncer de mamá, ya. Mañana nos encontramos en el hospital. Le dije... ¡A trabajar! Y tenemos que ver de ir rápido y te tienes que operar y tu tratamiento. Y qué va a pasar, no va a pasar nada. Entonces mi hermanita, a pesar que yo como es mi hermanita, porque yo le llevo ocho años, porque siempre para mí fue la chiquita, me demostró ser valiente y salió adelante. Y ahora es maravillosa, fuerte. Y ella me empuja, yo le empujo y estamos ahí una tras de otra. Escucha. Yo quiero compartir con también, con ustedes, que mi familia está pasando con un trance similar. Una mujer que ha criado tres hijos, tres hijos nobles, tres hijos de bien. Con don José Borda Cabenago, mi papi. Y han sacado adelante una familia. Y desde el 13 de enero de hace un año y medio, estamos en el mismo problema. Y mi mami, después de aceptarlo, porque eso es lo más difícil, lo único que nos hace es regalarnos una sonrisa, encomendarnos al Santísimo donde ella va, a su capillita, se sienta mal, se sienta bien. Y lo que ha hecho con nosotros es simplemente, cada vez que hay algo, ser más fuerte que nosotros mismos. Y así como tú, la considero una luchadora, empernida, una mujer de bien. Y que lo que hizo fue simplemente dejarme en el auto, lo que ella recogió de su capillita, en una oración, y la ignicó, y la puso en la luna de mi carro, para que yo la viera. Mami, me he tomado la libertad de hacer esto, y ojalá que pueda hacerlo. Gracias, Señor, por mis brazos buenos, cuando hay tantos mutilados. Por mis ojos buenos, cuando hay tantos sin luz. Por mi voz que canta, cuando tantos se mudecen. Por mis manos que trabajan, cuando hay tantos que mendigan. Por conservarme siempre con salud, por el pan nuestro de cada día. Por guiarme siempre por el buen camino. Es maravilloso, Señor, amar, soñar, sonreír, cuando hay tanta gente que llora, odia y se envuelve en pesadillas, y tantos que mueren aún antes de haber nacido. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tan poco que pedirte, y tanto que agradecerte. Gracias, Señor. Más adelante, no puedes vivir sin Él. Produce problemas de broncoespasmo. Demuestra que los gérmenes tumban en tu cartera. Esto, es el problema del piso de su cartera. Ay, ay, ay. Enterococcus fecalis. ¿Qué, caca?